El tío que él nos cuidaba, él nos obligaba a dormir siempre después de almorzar. A dormir siesta, después de almorzar y mientras todos los niños jugaban, ¿sabes lo que hacía? Dormí la siesta, a dormir la siesta. Yo siempre fui un artista. A mi papá no le gustaba mucho todavía. Decía que esas cosas eran como del demonio. Mentira, papá, mentira, eso no es verdad. A mí me criaron así como... para ser familia. Y los niños siempre nos dan felicidad. Nada más tenía que estar detrás de ellos, persiguiéndonos. A mí me tiraron así. Y eran puras mujeres. Mi hermana, mi mamá, mi tía, mis dos primas. Después nació otra prima más. Pura mujer, llegaba con su mamá. Iba encima después, mi tía quedaba embarazada. Así que imagínense, tenía que jugar todo el día con mis primas. Jugaban a la casita, jugaban al papá, al mamá, al doctor. Y me obligaban a... Las monjas... Las monjas que metían las manos en el farro. A mí me las metieron hartas veces. Que se cree que subió, que subió, que subió. Dios no es así. Si Dios existe, Dios es bueno. No es malo. No te anda castigando por la vida. Tengo, tengo a mi mujer, tengo mis hijos y la verdad es que funciona todo, como decía mi mamá. Está pendiente, todo el rato me está llamando, lo deja tranquilo. ¿Me estás mal tú en el estado? Me gustaba más el zapato. Y después empezó a sacar las piernas, claro, las patas y medias, lindas, las patas y medias, como soy casi hermosa. Y los calzones, los colalés, las pantaletas. Bueno, y ahí me fui de la casa, me fui de la casa, me conocí amigos. ¡Miren! ¡Miren! Me pinto las uñas todos los días y a cada rato. ¿Y qué? ¿Y qué? Todo funciona. Es perfecto. A mí me tenían aburrido, me tenían aburrido, en serio. Súper, súper, súper increíble. Unos colores increíbles. Pero después, después me fui a vivir solo. Claro, me fui a vivir solo, ¿sabes por qué? Porque yo no aguantaba más. Y después me empecé a fijar, me empecé a fijar. Comencé a entender que el arte era libre. Que el cuerpo no era malo, que el cuerpo era hermoso. Que uno podía ser realmente libre. ¿Y qué? ¿Y qué? Ando en pelota. Sí, ando en pelota por todos lados. Solo por la calle, pelota. ¡Azul! Y después, me empecé a gustar las medias de la mujer. Después, los vestidos. Después, me empecé a fijar en la lencería de las mujeres. La he encontrado, mi vida. Y los ustedes. Porque ahora no se los ustedes. No se los ustedes. Y los ustedes. Y los colores. Y unos colores. Y... Hacer lo que quisiera. Crear lo que quisiera. Que la gente te podía escuchar. Te podía ver. Que me tenía que ver. ¡Ah, porque me encanta! ¡No es malo! Es fantástico. Mi mamá está equivocada. Está equivocada, ¿sabes? Se ve bonita la mujer y el corazón. Súper bonita. ¡Santa emoción! ¡Me gustan los cazones! ¡Me gustan los sostenes! ¡Me gustan los sostenes! ¿Vien? ¿Ah? Es que me gusta decirme, mujeres. ¡Miren, miren! Y los cabros de mierda. Esos cabros que no te hacen caso nunca. ¡Ja! ¡Te han abutido! ¡Te han abutido toda la vida! ¡Te han abutido toda la copa! ¡Y mi crita es todo! ¡No me lo entienden! ¡Igual! Es la vida. Una actriz. ¿Ustedes entienden? Uno pasa de una emoción a otra constantemente. ¡Ah! ¡No me lo querías, lo querías, ¿no? ¡Te entienden! ¡No me lo querías, lo querías, no? ¡Te entienden! ¡No me lo querías! Gracias.